Hola periquitos de YouTube, soy el Dr. Pericote, en esta ocasión hablaremos acerca de la importancia de las vitaminas para los periquitos y las aves en general, hasta para las aves con cuerpo de humano como yo, bueno empecemos a hablar del tema. Vitaminas y su acción en el periquito australiano. Son muchas las vitaminas, así que hablaremos una por una, será un vídeo algo largo pero muy valioso, empecemos. Vitamina A, fundamental para la salud de la piel y el plumaje, es requerida en la cría para aportar la elasticidad necesaria a la piel de la periquita, asimismo es vital para la salud de la vista, nunca le debe faltar al periquito la vitamina A, pero se debe asegurar su suministro especialmente en épocas de muda y cría o cuando existan problemas oculares, o problemas de la pluma y de la piel. Prácticamente todo alimento contiene vitamina A, incluido las semillas de la mixtura, pero el alimento mejor balanceado en su relación tamaño de la porción y porcentaje de vitamina A, es la zanahoria. Vitamina B1, también llamada, vitamina A, es el combustible del sistema nervioso, e interviene en el crecimiento, se encuentra en mayor cantidad en vegetales de color verde, siendo el brócoli la fuente mejor balanceada. Vitamina B2, conocida como, riboflavina. Vitamina del crecimiento, la fuente mejor balanceada es el huevo, brócoli, avena y trigo. Vitamina B3, niacina o ácido nicotínico, interviene en la correcta digestión y cicatrización. Se encuentra en la levadura de cerveza, utilizada en la dieta como probiótico, y en diferentes tipos de cereales como el trigo, arroz y en menor proporción en el alpiste. No le vayas a dar cerveza a tu periquito XD. Vitamina B5, ácido pantoténico. Vitamina esencial, interviene en la asimilación de carbohidratos y proteínas, vigoriza el sistema inmunológico, sistema nervioso e interviene en la salud de la piel y mucosas. Las fuentes mejor balanceadas son la levadura de cerveza, trigo y yema de huevo. Vitamina B6, piridoxina, promueve el apetito, mantiene la salud del sistema nervioso y mejora la fertilidad, las fuentes mejor balanceadas son el huevo, el brócoli, trigo y avena. Vitamina B12, cobalamina, su administración es especialmente necesaria en casos de malformaciones en plumas y deficiencias de crecimiento, también juega un rol importante durante el emparejamiento para prevenir muerte en cascarón pues mejora la vigorosidad del embrión. Las fuentes mejor balanceadas son el huevo, brócoli, trigo y la avena. Vitamina C, vigorizante general, es sintetizada por el periquito, se encuentra en vegetales y frutas, pero debido a que el periquito la sintetiza muy bien no es necesario proveer alimentos orientados a tal fin. Vitamina D3, fundamental para la absorción del calcio, y por consiguiente interviene en el desarrollo de los huesos de las crías, corrección de deformaciones de pico, problemas de cascarón blando y demás problemas relacionados con el calcio. La vitamina D3 es sintetizada por el organismo mediante el contacto directo con la luz solar, o lámparas especiales, en alimentos la fuente mejor balanceada es por muchísimo margen el aceite de hígado de bacalao seguido varios escalones más abajo por el huevo. Para aves que se encuentran bajo techo sin contacto directo con la luz solar, es vital la administración mensual, 5 días al mes, de algún multivitamínico que contenga de 3. Vitamina E, en una dosis baja, dosis de preparado de reproductores, mejora la fertilidad e interviene en la sana gestación del huevo, y en una dosis elevada, dosis medicinal, atenúa los efectos de la vitamina A y B12 en situaciones de hipervitaminosis, por lo que puede representar la salvación de un periquito en casos de parálisis. Se encuentra en muchísimos alimentos pero ninguno tiene una carga destacable de dicha vitamina, quizás las hierbas aromáticas como la albahaca, orégano y tomillo sean las de mejor aporte, pero sin lugar a duda esta vitamina es mejor proveerla por vías sintéticas, vitamina hidrosoluble o en polvo. Vitamina H, también llamada biotina, B7 o B8. Ayuda en solventar problemas de malformación de plumas y problemas de la piel. Es esencial para la degradación de grasas y la degradación de ciertos aminoácidos, por lo cual su administración ayuda en combatir lipomas. La biotina se sintetiza en la flora bacteriana y se encuentra en la levadura de cerveza, trigo y avena. Vitamina K, interviene en la salud del sistema sanguíneo debido a que su presencia es fundamental para que la sangre pueda coagularse, la vitamina K es producida en la flora intestinal y mantiene el equilibrio entre microorganismos necesarias para la digestión y microorganismos patógenos que habitan el tracto digestivo de manera natural, por tal motivo el suministro de vitamina K en la dieta o en multivitamínicos balancea la flora intestinal, y previene afecciones del tracto digestivo. Se encuentra en la linaza, hojas verdes como la espinaca, la lechuga o acelga y en el brócoli. Por último diré información extra, que también es muy importante, por ejemplo, el brócoli, la zanahoria y el huevo cocido, pueden consumirlo como parte de la pasta de cría, o servidos por separado. Todos los vegetales siempre crudos. El trigo lo consumen como ingrediente del bizcocho de la pasta de cría, pues la mayoría de bizcochos están preparados a base de harina de trigo. La avena la pueden consumir teniendo en consideración lo expuesto en la guía sobre la mixtura, en la pasta de cría en forma de germinados o, como lo hago yo, en forma de harina de avena. El aceite de hígado de bacalao debe ser suministrado solo en ocasiones de requerimiento especial, como malformaciones de pico, problemas de puesta crónica y situaciones similares. En caso de uso habitual debe ser muy espaciado y controlado. Se combina con las semillas a razón de 10 mililitros de aceite por cada kilo de mixtura. Se mezcla para que las semillas lo absorban, se deja reposar por 30 minutos, luego se vuelve a mezclar, se deja reposar durante la noche, se prepara al final del día, y se sirve a la mañana siguiente retirando la mixtura habitual y todo alimento extra que puedan tener para que consuman solo la semilla mezclada con el aceite. Es mejor preparar solo la cantidad a consumir aunque teóricamente la mezcla dura 72 horas antes de ponerse rancia. En algunos países como México hay suplementos hidrosolubles a base de aceite de hígado de bacalao, como es el caso de Marvel Tónico Bacalao la levadura de cerveza se consigue en cápsulas en tiendas naturistas y para que los pericos la consuman se mezcla el contenido de la cápsula con la pasta de cría o se espolvorea sobre las semillas. Sin importar el aporte de vitaminas en la dieta yo recomiendo vitaminar el agua de bebida los primeros 5 días de cada mes a modo de asegurar el consumo de cualquier vitamina que pueda descuidarse en la dieta. Yo recomiendo el multivitaminico promotor el EO también nizo, pero actualmente en Venezuela solo se consigue aminovival. La vitamina E o los multivitaminicos formulados con vitaminas A, T3 y E, son muy importantes de usar desde el emparejamiento hasta la puesta del primer huevo. ¿Qué te ha parecido el video? Muy interesante ¿verdad? Espero el video te haya gustado y sobre todo ayudado, nos vemos en el siguiente video amigos y recuerden comentar cómo van sus periquitos, nos vemos luego.